Pregunta rápida. ¿Crees que lo sabes todo sobre tu propio cuerpo? ¿Estás seguro? ¿Qué tal el hecho de que el 25% de los huesos de un adulto están en sus pies? ¿O que las papilas gustativas no son realmente esos bultos en la lengua? Bueno, prepárate para que te abra los ojos. ¡Auch! No, no vamos a abrir los ojos de alguien realmente. ¿No hacemos cirugía aquí en Genial? Por ahora, ¡aquí vamos! Tu estómago se reviste cada tres o cuatro días. De esta manera, tu cuerpo evita que el estómago se digiera a sí mismo. Tu cerebro contiene más de 86 mil millones de células nerviosas que se unen entre sí por 100 billones de conexiones. Eso es mucho más que la cantidad de estrellas en nuestra galaxia, la Vía Láctea. Por cierto, si decidiera contar todas esas numerosas células nerviosas en tu cerebro, te tomaría hasta 3 mil años. Tus uñas crecen más rápido en tu mano dominante. En otras palabras, si escribes con la mano derecha, tendrás que cortar esas uñas con más frecuencia. Tus uñas también crecen más rápido en verano y durante el día. Cuando tu cerebro envía mensajes a diferentes partes de tu cuerpo, las señales viajan a lo largo de tus nervios a una velocidad de hasta 430 kilómetros por hora. Es mucho más rápido que un auto deportivo. Las personas pasan más de cuatro años de sus vidas comiendo. ¡Wow! ¿El servicio de restaurantes es tan lento? ¡Ay, es broma! Los músculos más rápidos de tu cuerpo son los que hacen que tus ojos parpadeen. Su velocidad de contracción es un parpadeo en menos de una centésima de segundo. En un día puedes parpadear más de 15 mil veces. En su vida, la persona promedio procesa más de 45 toneladas de comida. Eso es más que el peso de siete elefantes combinados. ¿Y cómo te comes un elefante? Sí, de un bocado a la vez. Si alguien decidiera desenrollar el ADN humano, se extendería por 16 mil millones de kilómetros. Cuarenta mil veces más que la distancia entre la Tierra y la Luna. Si no tienes insomnio, es probable que pases alrededor de un tercio de tu vida dormido. Pero hay criaturas que duermen aún más. Por ejemplo, para un perro es el 44% de su vida. Y para una pitón, 75%. Durante un solo día, toda la sangre en tu cuerpo viaja más de 19 mil kilómetros. Eso es la mitad de la distancia alrededor de la Tierra. Tu esqueleto se renovará por completo en 10 años. Un adulto usa alrededor de 200 músculos para dar un solo paso. Y no me digas que no hago suficiente ejercicio. Cada minuto, tu cuerpo desecha más de 3 mil células de la piel. Son casi 200 mil células de la piel por hora y más de 4 kilos por año. Pero no te preocupes. Todavía tienes alrededor de 300 millones de células de piel en cada momento. Además, tu piel se renueva completamente cada 28 a 30 días. El hígado es el único órgano humano que puede regenerarse por completo. Tampoco como el 25% del peso original del hígado puede volver a su tamaño completo. Las células de la piel crean mucho polvo, no solo debajo de la cama, sino también en la atmósfera de la Tierra. Si alguien recogiera todas las células de piel descamadas que flotan en el aire, este polvo pesaría hasta mil millones de toneladas. Es 150 veces el peso de la gran pirámide. ¿Qué tal esa comparación? No podrás ver tus papilas gustativas a simple vista porque son demasiado pequeñas. Las pequeñas protuberancias que la mayoría de las personas toman por papilas gustativas se llaman papilas. Las papilas gustativas reales están encima de estas proyecciones similares al cabello. Por cierto, las papilas gustativas también tienen un ciclo de vida muy corto. Viven no más de 10 a 14 días, así que saborean la vida por muy poco tiempo. La persona promedio tiene más de 100 mil pelos en la cabeza y dado que este cabello crece aproximadamente 15 centímetros por año, será más de 12 metros en la vida. Algunas personas pueden escuchar sus globos oculares moviéndose dentro de las cuencas de los ojos. Eso no debe de ser divertido. A diferencia de otras partes de tu cuerpo, tus oídos y nariz nunca dejan de crecer. Tu piel se arruga si permaneces en el agua por mucho tiempo, pero no porque absorbe agua. Cuando tu cuerpo está mojado, los dedos de las manos y de los pies mojados y arrogados te brindan un mejor agarre. Ya sabes, como cuando las bandas de rodadura de los neumáticos de tu auto se adhieren mejor a la carretera cuando son nuevas. Tus ojos son un instrumento increíble. Pueden distinguir entre 10 millones de colores diferentes. Tu cerebro usa más del 20% de la energía de tu cuerpo incluso cuando estás descansando. Cuando estás dormido, todavía consume casi tanta energía como cuando estás despierto. También quema alrededor de 330 calorías por día. Una persona adulta tiene alrededor del 25% de todos sus huesos en los pies. La mayoría de ellos son pequeños, pero cruciales. Si estos huesos están desalineados, también lo está el resto del cuerpo. Respiras alrededor de 20,000 veces al día. Trata de no dejar de hacerlo. Los huesos humanos son una verdadera paradoja. Son casi cinco veces más fuertes que una barra de acero con el mismo ancho, pero pueden fracturarse con un impacto y son bastante frágiles. Los dedos no tienen músculos que puedan hacer que se muevan. Todos los músculos que mueven las articulaciones de los dedos se encuentran en el antebrazo y en la palma. Tu cuerpo contiene más de 37 billones de células. La Tierra tiene más de 7 mil millones de habitantes, lo que significa que hay más de 5 mil veces más células en tu cuerpo que personas en nuestro planeta. Seguramente depende de tu estilo de vida y de cuánto te muevas, pero la persona promedio caminará hasta 180 mil kilómetros en su vida, que es la mitad de la distancia de la Tierra a la Luna, o más de cuatro veces más largo que la distancia alrededor de nuestro planeta. Si una persona tiene anosmia, también llamada ceguera al olfato, no puede distinguir ni detectar olores, pero aún puede ser maloliente. Comienzas a tener sed cuando la pérdida de agua es del 1% de tu peso corporal, más del 5% y puedes desmayarte. La pérdida de agua que supera el 10% del peso corporal y la deshidratación pueden acabar con una persona. El músculo más grande de tu cuerpo, basándose en tu peso, es el músculo de tu mandíbula. En cualquier momento, 50 mil células de tu cuerpo están siendo reemplazadas por otras nuevas. Caray, eso suena como una empresa para la que solía trabajar. Al final de su vida, la persona promedio puede recordar hasta 150 billones de datos, excepto donde dejaron las llaves de su auto. Incluso si las huellas digitales están muy dañadas, aún así vuelven a crecer con su patrón original. Tu estornudo más poderoso puede viajar a una velocidad de más de 160 kilómetros por hora, casi tan rápido como un paracaidista en caída libre. La persona promedio tiene alrededor de 250 pelos en cada ceja. Estos pelos se reemplazan por completo cada 4 meses. La capacidad de memoria de tu cerebro es equivalente a aproximadamente 4 terabytes en un disco duro, que son más de 8 millones de fotos. Las personas son las únicas criaturas vivientes que pueden dormir boca arriba naturalmente. Incluso los simios generalmente duermen sentados, apoyados en algo. El hueso más largo es el fémur. Y el más pequeño está en la oreja. Es más corto que un grano de arroz. El órgano más grande de tu cuerpo es tu piel. A pesar de ser delgado, pesa unos sorprendentes 4 a 5 kilos. Es el peso de un gato doméstico sano y bien alimentado. Puede parecer que tu cráneo es una sola pieza, pero de hecho consta de 29 huesos diferentes. La única parte de tu cuerpo que no puede curarse son tus dientes. ¡Qué lástima! Las personas diestras tienden a masticar la mayoría de sus alimentos con el lado derecho de la boca, mientras que los zurdos optan por el lado izquierdo. De todas las personas que pueden mover sus oídos, solo el 30% puede mover solo una oreja. ¡Qué talento! Toda persona tiene hoyuelos en la espalda baja, pero en algunas personas son más pronunciadas que en otras. Estos hoyuelos aparecen en lugares donde la pelvis está conectada con el sacro, por lo que su existencia, incluso si no es aparente, tiene sentido. Tu pulmón derecho es más corto que el izquierdo porque tiene que dejar espacio para tu hígado. El pulmón izquierdo, por otro lado, es más estrecho ya que tiene que dejar espacio para el corazón. Los pulmones de un hombre generalmente pueden contener más aire que los de una mujer. Sorprendentemente quemas más calorías cuando duermes que cuando ves televisión. Para cuando cumplas 60 años, es probable que pierdas el 50% de tus papilas gustativas. ¡Ah, diablos! Tu cabello crece dos veces más rápido cuando viajas en avión. Tiene que ver con una mayor presión atmosférica. Los músculos que ayudan a los ojos a concentrarse realizan alrededor de 100,000 movimientos al día. Si deseas que los músculos de tus piernas se muevan tanto, debes caminar 80 kilómetros. Cuando escuchas música, tu corazón comienza a latir sincronizado con ella. Si todas las arrugas en el cerebro se aislaran, serían del tamaño de una funda de almohada. Pues vamos a intentarlo. ¿Tu primero? Nah, solo bromeaba. Oye, si aprendiste algo nuevo hoy, dale un me gusta al video y compártelo con tus amigos. Y aquí hay otros videos que creo que disfrutarás. Solo haz clic en el de la izquierda o el de la derecha y quédate en el lado genial de la vida.